En el Mapuchito Noticias tenemos un parte de prensa que nos ha brindado la gente de la AIC. Habla de aire frío y húmedo, como así también de viento. La AIC informa el ingreso de aire frío y húmedo sobre la Patagonia, con lluvias y nevadas débiles en montaña. Se esperan periodos de viento hacia la noche de hoy, miércoles 19, y durante el día jueves 20, en los valles, en la meseta, costa y cordillera, con tiempo inestable. Durante el viernes 21, rotan los vientos al sur-sudeste con aire polar, aumenta la inestabilidad con probadas lluvias en los valles y neviscas, en la meseta centro-norte de Neuquén, cuenca alta del río Colorado, región sur de la provincia de Río Negro. Descenso de temperatura en toda la región y fría la madrugada del sábado 22. Tiempo bueno con ascenso de temperatura durante el fin de semana, dice este informe de la AIC. Gracias. 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 Gracias.